Esta es la última imagen de Devani Escobar. Fue tomada en la madrugada del 9 de abril del año 2022 en Escobedo, a un lado de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en Nuevo León. Una de las zonas más peligrosas de la ciudad, que de hecho es conocida como la carretera maldita. En ella anualmente desaparecen más de 100 personas que suelen aparecer sin vida si es que algún día llegan a aparecer. Devani, de 18 años, desapareció poco después de que se tomara esta imagen, y su caso, que se convirtió en un símbolo de la lucha contra los feminicidios en México, sigue sin tener justicia más de dos años después. Hoy os cuento su historia, pero antes de adentrarnos en la terrible historia de Devani Escobar, recuerda suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido, activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo, dejar un like y compartir para ayudarme a seguir creando contenido como este. También puedes seguirme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y Twitter, donde publico contenido muy interesante. Y te recuerdo que muchos de mis vídeos están subidos en formato podcast a iVoox y Spotify, para que puedas escucharlos donde y cuando quieras. Tienes todos los enlaces en la cajita de información. Y ahora sí, dicho todo esto, apaga las luces, toma asiento y acompáñame a conocer todos los detalles sobre el terrible caso de Devani Escobar. Devani Susana Escobar Bazaldua tenía 18 años en el momento de su desaparición. Era la única hija de Mario Escobar y Dolores Bazaldua, aunque ellos, biológicamente hablando, eran sus tíos, y la habían adoptado cuando ella apenas tenía un año y cuatro meses de edad. Durante todo el vídeo me voy a referir a ellos como sus padres, porque, a fin de cuentas, pasaron a serlo desde el momento en el que decidieron adoptarla. La familia Escobar Bazaldua vivía en la colonia La Enramada, en Apodaca y Devani, descrita como una chica alegre, simpática y muy querida por su familia y sus amigos, estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y estaba, en ese momento, empezando a vivir su época universitaria. Además, estaba muy implicada en la lucha feminista mexicana. Y este es un dato que da mucha rabia y es muy triste al mismo tiempo, ya que ella, al final, terminó convirtiéndose en una víctima más de aquello por lo que tanto había luchado. Devani, además de ser una muy buena estudiante y una activista, era una chica joven a la que le gustaba mucho salir con sus amigos, bailar, etc. Y por eso mismo, a las 11 de la noche del viernes 8 de abril del 2022, salió de su casa para ir a una fiesta que se iba a celebrar en lo que en México, y no sé si en más países de Latinoamérica, se conoce como una quinta, que básicamente es una casa de campo que suele estar ubicada en una zona rural o apartada del centro de la ciudad. A esta fiesta acudió, junto a otras dos chicas, Sarai, una amiga a la que conocía desde hacía tres meses, e Ivonne, una amiga de Sarai a la que Devani conoció aquella misma noche. Aparentemente, todo estaba transcurriendo con normalidad. Las tres chicas pidieron un taxi a través de una aplicación llamada Didi y llegaron sobre las 11 y media de la noche a una fiesta que tenía lugar en la calle Simón Bolívar, en el centro de San Nicolás. Además, en ese lugar también pararon a comprar bebidas en una tienda de autoservicio. Bebieron durante un rato y a la una de la madrugada del 9 de abril, cogieron un taxi, que también habían pedido a través de Didi, que las llevó a vía Numancia, en la colonia Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo. Pero allí la fiesta ya había terminado, así que se trasladaron a la Quinta El Diamante, ubicada más o menos en la misma zona y a la cual llegaron sobre la una y media. Sin embargo, en esta ocasión no conocían al dueño de la casa, así que le pidieron al taxista que las esperara por si no las dejaban entrar. En este momento, Juan David, que así se llamaba el taxista, les dijo a las tres chicas que se quedarán con su número de teléfono, que él iba a estar toda la noche por la zona y que cuando la avisaran las recogería y las llevaría a casa. Evidentemente, de esta manera, al no contactar por medio de la aplicación, él ganaba el dinero íntegro, ya que no se le aplicaba la comisión de Didi. Finalmente, las tres amigas consiguieron entrar en la Quinta, aunque aquí fue donde la noche se empezó a torcer, ya que al parecer, Devani, que había bebido más de la cuenta, empezó a comportarse de una forma agresiva. Tuvo enfrentamientos con varios de los invitados y tuvo que salir del lugar. Esto le costó también una discusión con Sarai e Ivón. De hecho, esta última contactó sobre las tres y media de la madrugada con Juan David para que se pasara a recoger a Devani y la llevara de vuelta a su casa. Ya que ella estaba demasiado borracha, decidieron que se montara sola en el taxi con Juan David mientras ellas cogían otro taxi. Juan David llegó a recoger a Devani sobre las 3.54 de la madrugada, pero no consiguieron que ella se montara en el coche hasta las 4 y cuarto, ya que no quería marcharse de la fiesta. A las 4 y 17 el vehículo fue captado por una cámara de seguridad, aunque de esto hablaremos más adelante. Y a los pocos minutos, Juan David volvió a contactar con Ivón y Sarai para contarles que Devani se estaba comportando de manera agresiva y que solo repetía que no quería volver a casa, que lo que quería era que la llevara de vuelta a la fiesta. Pero lo peor de todo era que la dirección que las chicas le habían dado era errónea y Devani se negaba a decirle cuál era. Además, también se negaba a intentar contactar con sus padres, incluso cuando él le ofreció un cargador para que cargara su teléfono, el cual estaba sin batería. Fue en este momento cuando ella se bajó del taxi y Juan David le tomó la famosa fotografía en la que se la ve de pie en medio de la carretera. Envió esta imagen a Sarai e Ivón, las cuales le respondieron que no sabían qué más hacer, ya que estaban intentando ponerse en contacto con sus padres, pero no les cogían el teléfono. Así que le pidieron a Juan David que llamara a una patrulla para que se llevara a Devani a casa, ya que ésta estaba incontrolable. Pero él se negó y se marchó. Más tarde pasaría de nuevo por la zona, pero no vería ni rastro de Devani. A la mañana siguiente, Sarai e Ivón se pusieron en contacto con Mario y Dolores, les preguntaron si su amiga había llegado a casa y les enviaron la famosa foto en la que se la ve completamente sola en el medio de la nada. Obviamente la chica no había vuelto a casa y tras llamarla en varias ocasiones sin obtener respuesta, sus padres denunciaron su desaparición ante las autoridades. El día 10 de abril, María de la Luz Valderas Rodríguez, portavoz de la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León, dio una conferencia de prensa en la que anunció la constitución de un comité de emergencia para localizar a Devani Escobar. Al día siguiente, con la búsqueda de la joven ya iniciada, Juan David fue llevado a la comisaría y fue interrogado sobre lo que había pasado durante la madrugada del 9 de abril. Él explicó lo que ya os he contado hace un momento, que fue a recoger a Devani, que ella estaba muy borracha, que habló con las amigas, que ella se terminó bajando del coche, etc. Pero si recordáis, os mencioné que el taxi había sido captado por una cámara de seguridad y en estas imágenes se podía ver como Juan David echaba la mano hacia atrás como si quisiera tocarle un pecho a la chica, aunque él explicó que esto no había sido así. Contó que Devani estaba muy nerviosa y que se negaba, como ya hemos mencionado, a llamar a sus padres o a darle su dirección. Y tampoco tenía batería en el móvil. Según sus declaraciones, él echó la mano hacia atrás cuando le ofreció a Devani un cable para que cargara su teléfono. Y al no tener ninguna prueba ni indicio contra él, las autoridades lo dejaron en libertad. La realidad es que no se sabe exactamente qué fue lo que se vio en las cámaras de seguridad, ya que las imágenes eran de muy mala calidad y estaban, por supuesto, desenfocadas. Así que no se ve si realmente intentó propasarse con ella o si, como él aseguró, solo le estaba ofreciendo un cargador para su móvil. Al mismo tiempo, la policía interrogó a varios testigos que habían estado presentes en la fiesta celebrada en la Quinta al Diamante. Todos confirmaron que, efectivamente, Devani estaba muy alcoholizada y se comportaba de manera violenta. Había intentado golpear a otra chica, había mordido a un chico cuando éste la intentó separar, etc. Para el día 15 de abril todavía no había noticias del paradero de Devani Escobar. Habían pasado seis días desde su desaparición y las autoridades no tenían nuevas pistas. Además, la búsqueda en la que participaban, además de las autoridades pertinentes y la familia de la joven, cientos de voluntarios y en la que contaban también con la ayuda de perros de rastreo y drones, no estaba dando ningún resultado. Ante esta situación, se decidió ofrecer una recompensa de 100.000 pesos para quien tuviera cualquier información relevante sobre su paradero. Por otro lado, entre el 17 y el 19 de abril, se hicieron públicas las imágenes de varias cámaras de seguridad en las que se veía a la joven deambulando sola por la carretera. Una de estas cámaras pertenecía a la empresa de transporte Salcosa, que captó a Devani cruzando la calle a las 4 y 29 de la madrugada. Todo parecía indicar que se había dirigido hacia este lugar buscando ayuda, pero al no encontrar a nadie, se alejó y desapareció del radar de la cámara de seguridad. Lógicamente, las autoridades registraron los alrededores de la empresa, aunque no pudieron encontrar absolutamente nada. Sin embargo, se dieron cuenta de que justo al lado había un motel, el motel Nueva Castilla. Aunque cuando solicitaron a los gerentes las imágenes de videovigilancia, estos les respondieron que sus cámaras no funcionaban. No fue hasta el día 21 de abril que aparecieron nuevas noticias, aunque no muy promededoras. Ese día, el cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado en una de las cisternas de, precisamente, el motel Nueva Castilla. Un empleado de mantenimiento había ido a revisar por qué de ese lugar emanaban malos olores y fue ahí cuando descubrió el cuerpo. Esta cisterna contaba con unos 4 metros de profundidad y, según las declaraciones de la Fiscalía, las medidas de la cisterna, que eran de 90 por 90 centímetros y el estado de abandono del lugar, estaban dificultando la recuperación del cuerpo. Además, el estado de descomposición del mismo impidió hacer una identificación in situ. Aunque, desgraciadamente, al día siguiente, 22 de abril, se confirmaría a través de una prueba de ADN comparada con la madre biológica de la joven, que efectivamente se trataba de Devani Escobar. Pero lo más extraño de todo esto era que tanto el motel como las propias cisternas habían sido revisadas en varias ocasiones, tanto por la familia como por las autoridades como por los voluntarios. Y nadie había encontrado nada, aunque se diría más tarde que llevaba sumergido en esa cisterna unos cuantos días. Según la Fiscalía, esto era debido a un error humano masivo, aunque el padre de Devani estaba convencido de que el cuerpo había sido colocado allí cuando terminaron en el motel las labores de búsqueda. Ese mismo día, el 22 de abril, se le practicó la autopsia al cuerpo y el médico forense concluyó que había pasado unas dos semanas sumergido en el agua, básicamente desde el día en que desapareció. Afirmó que la causa de la muerte había sido una contusión muy grave en la cabeza, que no presentaba heridas defensivas y que su cuerpo se encontraba en el segundo estado de putrefacción, lo que coincidía con el tiempo que él decía que había pasado en el agua. Con los resultados de esta primera autopsia, solo cabía una conclusión, y era que Devani, que se encontraba muy alcoholizada, buscó refugio tras bajarse del taxi y terminó tropezando y cayendo en la cisterna en la que más tarde fue encontrada. Su cabeza quedó sumergida en el agua y ella, al estar inconsciente, debido al golpe en la cabeza, se terminó ahogando. En definitiva, todo había sido un terrible accidente. Pero, ¿qué pasaba? Que esta versión no cuadraba y la familia de la joven no se la creyó. Lo primero, las autoridades decían que Devani había saltado el muro que rodeaba el motel. Muro que medía algo más de dos metros y esto no encajaba. La chica estaba borracha y medía metro sesenta. Era imposible que hubiera conseguido escalar y cruzar al otro lado. Por otra parte, en la zona superior del muro había alambre de espino y, en el hipotético caso de que Devani hubiera conseguido saltar, tendría que tener cortes y heridas en su cuerpo. Pero recordemos que la autopsia no mencionaba nada de esto. Y ya por último, si efectivamente ella se había caído desde el muro a la cisterna, la contusión en su cabeza tendría que haber sido mucho más grave de lo que en realidad era. Y si se quedó inconsciente y se ahogó, como decía el informe forense, tendría que tener agua en los pulmones. Pero no la tenía. Aparte de todos estos detalles que no encajaban con las conclusiones de la autopsia, tenemos que sus objetos personales habían aparecido en otra cisterna y que el cuerpo llevaba dos semanas sumergido en el agua, pero los trabajadores del motel no se percataron del mal olor hasta el mismo día en el que lo descubrieron. Pero a pesar de todas estas contradicciones y a pesar de que la familia no estaba de acuerdo ni con la investigación realizada ni con el informe de la autopsia, el funeral de Devaney se llevó a cabo el 23 de abril, aunque esto no significaba que Mario y Dolores fueran a dejar de luchar para hacerle justicia a su hija. Es más, al día siguiente del funeral, el 24 de abril, solicitaron una segunda autopsia. Y por cierto, aunque yo ya os lo haya contado antes, fue también en este momento cuando se hicieron públicas las grabaciones en las que se ve a Juan David intentando presuntamente propasarse con Devaney, según sus declaraciones ofreciéndole el cargador del móvil. Hasta este punto, solo los padres y las autoridades conocían la existencia de las mismas. Dentro de los videos que analizamos y que se tardaron bastante por parte de la Fiscalía, hay un video que aparece el taxista y analizado por la Fiscalía, argumentado por la Fiscalía con fotografía documentada, se sube mi hija Devaney al taxi de él antes de aparecer en la foto que todos conocemos, ¿verdad? Después de analizarlo la Fiscalía, hay un documento donde el taxista Juan David extiende la mano a los pechos de mi hija. Juan David Cuellar creo que se llama. Y de ahí, yo supongo que mi hija no aguantó el acoso. Porque es un acoso. Díganme ustedes qué es. En donde el fiscal dice que no hay delito que perseguir. Y eso estoy molesto con el fiscal. Y hay gente que estuvo de testigo, muchos testigos. Acuso yo públicamente a Juan David Cuellar de detonar todo esto. Fue en este punto también que el caso explotó. Cientos de personas salieron a las calles pidiendo justicia para Devaney Escobar y criticando la actuación de las autoridades durante la búsqueda y tras haberse encontrado el cuerpo. Los acusaban de querer quitarse de en medio el caso, cerrándolo como un accidente. Y también de no estar haciendo absolutamente nada contra los múltiples feminicidios que se cometían y se siguen cometiendo en México. Fue por toda esta presión social y mediática que la fiscalía se vio obligada a reabrir la investigación y pasar el caso a la fiscalía especializada en feminicidios de Nuevo León, que anunció que la muerte de Devaney pasaría a ser tratada como un feminicidio. Además, el 27 de abril salieron a la luz diferentes vídeos que hasta ahora no se habían hecho públicos, a pesar de que la fiscalía había afirmado que no existían más imágenes sobre el caso y que mostraban a Devaney caminando en dirección al motel Nueva Castilla. Gracias a esta nueva información, bueno, nueva para el resto del mundo, pero no para la policía, la familia Escobar Bazaldua consiguió que se destituyera a varias personas que habían estado involucradas en la investigación por su ineficacia e inacción durante la misma. Además, la fiscalía aprobó la petición de los padres para que se realizara una segunda autopsia. Este segundo examen forense concluyó que el golpe que Devaney y Escobar tenían en la cabeza había sido provocado por un objeto contundente. Es decir, que no se había caído, sino que alguien la había golpeado deliberadamente. Además, afirmaba que su cuerpo sí que tenía heridas defensivas. Ahora la fiscalía tenía dos autopsias completamente contradictorias, así que fue necesario un tercer examen del cuerpo para esclarecer cómo había perdido la vida la víctima. Este examen, además, fue mucho más exhaustivo que los dos anteriores, por lo que los resultados no se conocieron hasta el día 18 de julio. Y esta nueva autopsia, aparte de confirmar los datos obtenidos en la segunda, reveló que la causa de la muerte de Devaney y Escobar había sido asfixia por sofocación y que su fallecimiento se había producido entre 3 y 5 días antes del hallazgo del cuerpo. Es decir, que desde que desapareció estuvo viva durante por lo menos 8 días, en los que no se sabe qué le pasó ni dónde estuvo. Y ahora, con toda esta nueva información, se llevaron a cabo nuevos registros en el hotel, durante los cuales se encontró material gráfico relevante para el caso. Además, Mario Escobar y Dolores Bazaldua pidieron que se examinara en profundidad la habitación 174, además de la zona de las cisternas, claro. Las autoridades continuaron investigando este caso durante los siguientes meses. Investigación durante la que llevaron a cabo diferentes registros, tanto de negocios como de casas particulares, ya que ya tenían a varios sospechosos muy claros. Sin embargo, se evitó que saltara información delicada a la prensa para evitar entorpecer y poner en riesgo el trabajo y los avances de la policía. Y todo este esfuerzo, que llegó bastante tarde, la verdad, llevó a que en el mes de septiembre se realizaran dos registros que supusieron un gran avance en el caso. Se detuvo a Ana Luisa y a Élida Yuriz. En el domicilio de Ana Luisa, la gerente del motel Nueva Castilla, se encontraron varias memorias externas, pendrives y tarjetas de memoria. Todo esto fue confiscado por las autoridades. Por otro lado, de la casa de Élida Yuriz, que trabajaba como camarera en el mismo motel, la policía también se llevó varios móviles, un portátil y algunas tarjetas de memoria. Con esto se descubrió que ambas llevaban cinco meses mintiendo a la policía, asegurándoles que las cámaras del edificio no funcionaban. Sin embargo, en las tarjetas de memoria y en los discos duros que se llevaron de sus casas, aparecieron las imágenes de estas cámaras de seguridad, en las que se veía a Devani entrando a la zona de recepción del motel y dirigiéndose hacia la zona en la que estaban las cisternas. Hay rumores que dicen que en algunas de las grabaciones no se ve a Devani sola, sino acompañada por un hombre que nunca se pudo identificar. Pero este es un dato que no he podido contrastar. El arresto de Ana Luisa y Élida Yuriz no se produjo hasta el mes de enero del año 2023, momento en el que fueron imputadas con los cargos de encubrimiento y falso testimonio. Pero el mismo día del arresto fueron puestas en libertad, aunque con algunas medidas restrictivas, como prohibirles salir del estado de Nuevo León y obligarlas a acudir a firmar al juzgado una vez al mes. Estas medidas solo se aplicarían durante tres meses, hasta el mes de abril, tiempo que tenía la policía para terminar la investigación. Por suerte, cuando llegó este mes de abril, el juez decidió ampliar el plazo hasta octubre de 2023 y en octubre nuevamente lo amplió hasta noviembre de ese mismo año. Por desgracia, para este momento no se extendieron las medidas cautelares, aunque se mantuvo la imputación de ambas con los cargos que ya os he mencionado. A día de hoy todavía no se sabe quién o quiénes, ya que se sospecha que pudo haber más de una persona implicada, le han hecho esto a Devani Escobar. Sus padres siguen luchando por hacer justicia y se quejan día a día de que la investigación se ha estancado, de que no hay avances y de que no se está prestando la suficiente atención al caso de su hija, al igual que a los otros muchos casos de víctimas de feminicidio. De hecho, el pasado 11 de julio ocurrió un caso muy similar y que ya está siendo comparado con el de Devani Escobar. Se trata de la desaparición de Paola Andrea Bañuelos Flores. Ella también acudió con unas amigas a una fiesta, las amigas la dejaron sola y Paola, tras coger un taxi que había pedido a través de la aplicación Didi, desapareció. A la mañana siguiente fue encontrada sin vida y, como este, muchos otros casos. De hecho, muchos medios de comunicación afirman que durante la búsqueda de Devani Escobar se encontraron los cuerpos de otras cinco mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas. Irlanda Marcela Ramírez Martínez, Ingrid Guadalupe Castillo Ríos, Brisa Anaí Porras Cerda, Jennifer Nicole Amalguer Vargas e Irma Hernández Cruz, aunque la Fiscalía General de la República negó que este dato fuera real. Sea real o no esta información, lo cierto es que la situación en México es terrorífica y casos como el de Devani hay muchos. Y dicho esto, me gustaría que me dejarais vuestras opiniones en los comentarios, también que me corrigierais si me he equivocado en alguna fecha, en algún dato, ya que hay muchísima información, es un caso muy reciente y las fuentes se contradicen. Y dicho esto, si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante, suscribíos al canal, dejad un like y compartidlo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Recordad que si os habéis quedado con ganas de más, podéis echar un vistazo a estos vídeos que os dejo por aquí y que todas las fuentes consultadas estarán en la cajita de información. Dicho esto, yo me despido. ¡Hasta la próxima historia!